Tengo por acá un vistadito, vamos a ver si podemos ver un pedacito de documental, de animación, quiero que veamos, sigamos viendo animación, animación, autometraje, a ver si hay algo que nos podamos pillar por acá, en un segundo busco 1000, ya vimos el de ganador que es el que, vamos a ver uno, otro, otro de sus nóminas, a ver si los podemos encontrar. ¿Cómo les fue con la entrevista? ¿Si se la pasaron bacano? ¿Si se la soñaron? ¿Muy teso o qué? Sí, profe, pues al equipo de nosotros nos fue muy bien, nos divertimos. Pues no, pero no llovió, no llovió, pero nos hizo un día, el tío fue todo, nada más, no paraba de trono, no. Ah, bueno, entonces ahí es donde uno dice, ahora, el micrófono, ¿se acuerdan lo que vimos en el micrófono? Al pronto el micrófono hubiera ayudado mucho. Hasta un momento donde teníamos que tapar la cámara con una sombrilla. Ah, qué bacano, parza, o sea, esas cosas de las que los hace ustedes, gente en audiovisual, o sea, gente que sabe, o sea, ustedes ya tienen una experiencia que para grabar en la calle, güey, pucha, se necesita hacer demasiada cosa, ¿sí? Sí, con ese trípode en el hombro son... Exacto, entonces, no, bacano, bacano que, o sea, yo ahí, por ejemplo, pues si se escucha el trueno, yo sé que ustedes apenas están empezando, por lo que más me parece muy bacano es que se hayan enfrentado a que, uy, hoy vamos a grabar, qué bacano, y pum, y se voltea uno, todo, y pues, pucha, ¿qué hacemos? Paramos, paramos, o seguimos, ¿sí? Y ahí cuando ustedes estén en una producción profesional, ustedes paran, sin parar, significa perder dinero. Entonces, si a ustedes les dicen, hey, tome la decisión, paramos o seguimos, ustedes deben ser muy creativos, listos, vamos a seguir, pero vamos a grabar esto, esto, esto y lo otro de otra manera, ¿sí? Sí, obviamente, pero me parece muy bacano que hayan tenido esa experiencia, no se preocupe por el sonido, luego les voy a enseñar a limpiar el sonido, por si quedaron truenos por ahí, yo les enseño cómo sacarlos del audio para que por lo menos se limpie un poquito ese sonido. Creo que bacano, me alegra mucho que hayan tenido esa experiencia. Bueno, vamos a ver, por acá me encontré el documental ganador, este es un documental, sí, este es el documental ganador del Oscar, se llama Mi Maestro el Pulpo, según lo que medio leí, se trata de un man que se hace amigo de un pulpo en el mar, pues, y todos los días como que se lo encontraba, y el man saca una cosa toda poética, pues, ahí, toda extraña. No, pues vamos a ver un pedacito, está en Netflix, se llama Mi Maestro el Pulpo, o Octopus Teacher, creo que es en inglés, o algo así. Dura una hora y veinticinco, pues, no la vamos a ver toda, vamos a ver como los inicios, y enseguida hablamos, pues, como un poquito, vamos a ver, así sean veinte minuticos. Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman que se escucha el audio de buena manera. Sí. Sí, por favor, se escucha. Listo, apago mi micrófono, y le doy play. Bueno, chicos, ahí les dejé como un poquito menos de veinte minutos. ¿Qué les pareció? Pues, aparte de las tomas, que están de locos, ¿qué les pareció? Eh, profe, estaba muy bacana, pues, yo no sé eso. Profe, muy intenso. Muy intenso, hermano. Sí, o sea, fue como, si se dieron cuenta que al man se le ocurrió la idea fue porque, porque sí, o sea, el man no tenía como nada planeado, sino ve, y entonces si voy todos los días, ¿qué pasará? O sea, muchas de las ideas que a ustedes se les puede ocurrir y se ocurre en el momento menos pensado. Yo lo hablaba con amigos, a uno las ideas se le ocurre con una cerveza en la mano y en horarios de no trabajo. Y eso va a pasar mucho, sí, eso va a pasar mucho. Hoy nos facilita el que tengamos un celular en la mano y que a uno se le corre una idea, entonces uno hace un mensaje de voz o escribe ahí, pues, y luego la afronta. Pero bueno, y aparte, pues, que el man estaba en el lugar, en el paraíso, y tomó, pues, tiene unas fotos y unos, y unos, unas tomas muy tesas, ¿sí? Miren el tema de, de la entrevista como la afronta ahí, ¿sí? Si ven que la entrevista hace parte de, de la, del mismo documental, ¿sí? Y obviamente saca una narración muy poética, cuando les decía yo, es muy poética de, de, pues, de todo esto, de todo esto que, que pasa. Y le mete esas experiencias, entonces es muy importante que cuando ustedes graben, no borren cuando se rían, no borren cuando truene o llueva y quedó por, no, no borren nada, muchachos. Entonces, todo el material que ustedes graben se puede usar para, ya miraremos para qué se puede usar. Pero, por ejemplo, en esa entrevista de que llovió, deberían, pues, yo sé que, apenas se lo estoy diciendo, pero tomen, tomen fotos o tomen imágenes, video, de, de, de la lluvia. O sea, ahí en ese momento, de la lluvia, del lugar, de que está lloviendo, tomen foto de, de, o, o, video de, de, la, de la sombrilla cuando están ahí grabando. O sea, empiezan como con todo eso y se van volviendo, pues, se van volviendo, pues, se van volviendo poéticos y manteniendo material para, para construir cosas. Qué bueno que les haya gustado mucho. Sí, Santi. Sí, de hecho, eso hicimos cuando, cuando yo estaba sosteniendo la sombrilla y mi amigo estaba grabando. Nos estábamos tomando fotos y todo. Eso, eso, sí. Por eso les digo, es un parche, o sea, también es un trabajo. Ay, venga, que aquí se vino. Vea, yo tengo una protagonista que quiero que conozcan. A ver, ¿dónde vas a ver? Vea, ahí. Que viene aquí a saber qué estoy haciendo. Entonces, sí. Muy bacano que, 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 porque es un parche. O sea, fuera de que hay que hacer un trabajo, pues, es un parche hacer que, que uno se tome fotos y todo eso se puede volver parte del documental. Pues, si estamos haciendo un documental, puede ser parte de muchas cosas. Pues, ¿qué, qué bacano, mano? Está muy bacano, está en Netflix. Se los mostré en Netflix. Ahí, pues, falta una hora completa. Está muy bacano, se vio. Miren el experimento que el man hace de, ah, voy a dejar la cámara acá a ver qué pasa. Pues, un ratico y así. Obviamente, el man tiene el equipo, el equipo, el super equipo. Mentira, no, el super equipo. Lo que tiene es que hay ciertos estuches que ayudan a uno a grabar debajo del agua. Yo quería mostrarles algo que me encontré, lo voy a buscar en Instagram, para que vean que uno, pues, sí, económicamente puede valer mucho, o más o menos. Pero, si, ay, es que yo quiero ser un director o un camarógrafo, no, una cámara fotográfica, una cámara de video, puede estar 17 millones, 20 millones. Entonces, sí, tienen razón. Pero quiero mostrarles hoy en día. Voy a ver si me lo deja ver por acá. Sí. Hoy en día, el, el, pues, como todos los juguetes y todas las cosas en sí, uno hasta dónde puede llegar. Entonces, quería mostrarles esto, me lo encontré esta semanita en Instagram, que yo me pongo por allá, pendejear en Instagram, a encontrar cosas. Y piden acá. Ahí está, desde cero. Son los juguetes de los juguetes. Ya, una cámara de video, ¿sí, vieron? Pues, sí, tiene un super celular, pero uno podría tener un celular medianito y empezar a comprarle todas las pendejaditas. Lo más seguro, algunos más caros que otros, pero mire uno cómo se ha armado un elemento para grabar. Si ustedes me dicen para qué es como toda esa estructura, esos son los estabilizadores. Uno se puede mover y la cámara no tiembla. Uy, siempre esos estabilizadores hacen falta. Sí, 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 no, y uno puede encontrar cositas muy baratas. ¿Se acuerdan de la, de la tienda que les dije? Yo me voy a comprar en estos días, voy a comprar, y les digo, o sea, déjenme, yo compro algo y les digo a ver si sí vale la pena o no. Voy a comprar unas cositas ahí en esa tienda que les pasé virtual. Se llama, atendía al periodista digital. Y que tampoco es tan caro, o sea, uno ahí los estabilizadores. Ay, espera un momentico que la doctora acá no me deja. Listo. Y, y. La tienda. Hay un estabilizador y yo también pensé, me voy a comprar un estabilizador, me voy a comprar esto, este combito, que es estabilizador, aro de luz y micrófono. Y, y les comento, pues, la verdad no me parece caro, no me parece si, si quieren armarse algo. Les digo que yo tengo un celular lo más bello de este mundo, pero me echo mis cositas ahí con eso. Y entonces, también pueden ir armando sus cosas y ir haciendo sus videos. Bueno, chicos, es bacano que hablemos de esto, porque si les apasiona el video y todas estas cosas, parece uno con lo que sea puede hacer. Ay, en estos días también les quiero mostrar algo. Por aquí está Miguel, ¿cierto? Miguel, Miguel, sí, por acá está Miguel. Fíjense lo que me encontré. De, de este, este, de un Stone Motion, lo más casero de este mundo, muchachos. A una, 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 miren, miren el, el, esto es el croma, que lo vamos a ver. De Jan Edición, miren, mira. Si miren que está por ahí, parce, esto es Stone Motion. Y píllense el escenario lo más fácil de este mundo. Y ya, esto es un croma, lo verde, uno lo puede hacer con una tela azul o verde. Este man se inventó ahí un cosito para rotar. Hicieron foto a foto, luego hicieron que se moviera una patineta de juguete. Y ya todo eso en tradición. Y listo, y se fue. ¿Qué les parece? Muy intenso. Sigan, sigan esta cuenta, que es de puras cosas de filmación. Ni la seguida, por ver que me encontré. El jueguito. Que hay mucho truco de cómo hacen las cosas. Píllensela para que... Ahí se las dejo. Se llama Filmmaker's Way. Como creación de film. El camino de la creación de film, algo así. Mírensela ahí, se las dejo. Para que vayan teniendo idos, porque ya viene todo el tema. Ya estamos haciendo... Ya estamos haciendo guión literario. Ya tenemos la narración. Ya hicimos la entrevista. Pues no sé si ya hicieron esa narración, que es a partir de la entrevista, como crear ese cuento, esa historia con la entrevista. Y bueno, sigue todo el tema del guión literario. Ahora sí, vamos a empezar con ese guión literario. Ya hablamos un poquito, vamos a hacer un repaso de ese guión literario. Y les voy a dar los parámetros, porque nos vamos a dedicar entre dos o tres semanas a armar el guión que vamos a empezar a filmar. ¿Sí? ¿Filmar cuándo? Vuelvo, insisto. Yo pensaría que filmemos después de vacaciones de mitad de año. Que ya tengamos todo pulido. Que ya tengamos todo listo. Y que obviamente las circunstancias pues hayan cambiado un poquito. Bueno, entonces aquí yo tengo varias cositas que les voy a mostrar. Bueno, una vez que les voy a... Ejemplo, aquí el guión literario, acá. Tengo un segundo que abra. Y mientras abro también les voy a mandar la asistencia. Un segundito. Abriendo. Un segundito. Un segundito. Listo. Se me perdió. Un segundo, chicos. Me voy a tocar acá las cosas. Listo. Listo. Listo, voy a compartir entonces la pantalla. Listo, ahí están viendo pantalla. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos. Creo que fue como lo primero que empezamos a ver un poco. Era sobre ese guión. ¿Sí? Que ese guión, lo primero es que vamos a describir de una manera como una imagen. ¿Sí? Recuerden, como una imagen. ¿Sí? Tienen siempre que estar imaginando. Cuando estén escribiendo, deben estar imaginando que ustedes son la cámara. Ustedes son los que están dibujando el escenario. Son los que están dibujando la acción y todo eso. ¿Sí? Entonces habíamos hablado que había un encabezado. ¿Sí? Que era interior o exterior. Que había un tema definido sobre dónde estaba en la sala, en el parque. ¿Sí? Y si era día o noche. ¿Sí? Digamos que en el guión, pues, como ya lo tengo planeado y me aparece un problema como el que les apareció. Pero el de la lluvia, ahí toca replantear. Bueno, entonces no es día porque lo más seguro, ese día estaba como, pues, empezó a llover y súper oscuro, me imagino. Entonces ya se dañan un montón de elementos. ¿Sí? Y eso se replantea, pues. Hay que hacer una descripción, ojo, de la acción. ¿Sí? Y por último son esos diálogos. Entonces, todo esto, esto que vamos a definir, tiene ciertos parámetros, como estas son las reglitas para poder escribir. Entonces, yo por acá tengo un ejemplo que quiero que, 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 aquí, voy a coger esta y quiero mostrarles algo antes de. ¿Sí? Ok. Un segundo. Ok. Que entiendan muy bien, pues, por qué estoy haciendo esto. Para que comprendan cómo se hace un guión. Y para que empecemos a realizar un guión. ¿Sí? Listo. Entonces, yo tengo un guión. Voy a borrar este. Este era un ejemplo. Tenía que hacer falta. Entonces, aquí tengo un guión que, de pronto, muy parecido a lo que hemos estado trabajando. Donde hay una escena. Recuerden que las escenas paran cuando cambio de escenario. ¿Sí? Entonces, miren que aquí está la escena 1. Este es el encabezado. Escena 1. Interior. Piso compartido. Recibidor y comedor. Y es en la tarde. Y miren que la escena 2. Ya es en la cocina. Aquí es en el recibidor y comedor. Comedor. Eso es el comedor. Y aquí es en la cocina. O sea, ya cambié de escenario. Ahí es donde yo defino si es escena 1 o escena 2. ¿Sí? Y empieza la descripción. Ya enseguida lo vamos a leer. Y empiezan todos los diálogos. Entonces, ahí es donde yo les digo que hay ciertos parámetros. Y vamos a ver el checklist. Yo les voy a dejar incluso anotaditos. anotaditos. Para que. Ya. Estos son los. Estos son. Se los voy a dejar ahí en el chat. Una vez se los voy a dejar. Para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Porque esto. No me grabó. No me copio. No me copio. Y los vamos a ir leyendo. Ahí los tienen en el WhatsApp. Entonces. Estas son las condiciones para escribir un guión. ¿Listo? Ya tenemos. Digamos que los materiales. Tenemos una entrevista. Tenemos una narración. Ahora vamos a empezar a organizar ese guión. Para que eso se convierta. En algo real. ¿Sí? Entonces un guión. ¿Sí? Se escribe en. Interlineado sencillo. Esos son cosas súper básicas. Interlineado sencillo. ¿Qué es un interlineado sencillo? Simplemente cogen Word. Si ustedes se fijan. Entran acá. ¿Sí? Y van a buscar donde dice. Espacio entre líneas. O interlineado. ¿Sí? Y ahí. Un sencillo. O si ustedes le van a opciones. ¿Sí? Le van acá. Interlineado. Sencillo. ¿Sí? Eso es todo. Entonces. Es que tenga un espacio entre renglón y renglón. Ya les voy a explicar y les voy a recordar. ¿Por qué debo seguir estos parámetros? ¿Listo? El segundo elemento. Si alguien lo está leyendo ahí en el WhatsApp. Malo ahí siento. Las páginas van enumeradas. Muy importante. ¿Por qué? Porque el guión lo va a tener el camarógrafo, el director, los actores. Entonces cuando hay todos en la página número 20, escena 24, ta, ta, ta. Entonces todos, pum, rápidamente pueden llegar. Entonces es muy importante enumerar las páginas. Todos los textos van alineados a la izquierda. Miren. Todos. Todos van alineados a la izquierda. No hay ningún guión que quede así. Ah, justificadito, todo bonito. Así. No. Todos. Perdón. Todos alineados a la izquierda. ¿Sí? Sigamos. En cada página se deja un margen de 2.5 arriba y abajo. Y voy a leer la otra. A la izquierda y a la derecha. De los encabezados y de la decena. Y de los párrafos se describe con la sección. Se deja un margen de 2.5. ¿Sí? O sea, 2.5. Voy a poner esto un poquito más chiquito. Donde veamos toda la página. Entonces, debe haber un espacio 2.5 acá, 2.5 acá, 2.5 arriba y 2.5 abajo. ¿Cómo hago eso? Entonces, por ejemplo, en Word me voy a... Creo que es diseño. No me hagan caso hasta que no lo encuentre. Ya. Disposición. Me doy donde dice margen. ¿Sí? Y me doy donde dice personalizado. Le doy clic. ¿Sí salió? No salió. Ah, perdón. No personalizado, sino margen personalizadas. Y se debería salir una ventana. Vémosle aquí está pensando. No. Sí, quiero. Puede ventana. Listo, ahí salió. Es márgenes 2.5 superior, inferior 2.5, izquierda y derecha. ¿Listo? Eso es lo más importante. Que tenga todos esos márgenes. ¿Qué punto sigue? ¿Alguien quiere leerlos? ¿Qué punto sigue? A la izquierda y derecha de los bloques de diálogo se deja una margen de 5 centímetros. De esta manera, el texto del diálogo queda con una anchura máxima próxima de 40 caracteres. Son todos medidas orientativas, pues no hay un estándar universal. ¿Cómo así? Acuerden que estamos hablando... Vuelvo y miro. Diálogos. Mírenos acá. Diálogos. ¿Cuáles son los diálogos? Son estos. Les recuerdo, muy importante, que los nombres de los personajes deben ir en mayúscula. ¿Sí? Y que cuando hay un diálogo, se pone primero el nombre en mayúscula y debajo lo que va a decir la persona. ¿Sí? Entonces, si yo tengo estos dos diálogos, yo debo hacer que haya una margen de 5 centímetros. Si aquí tengo 2.5, yo voy a correr esto otro 2.5. Ahí quedo. Ahí quedó. Y ya tengo una margen de 5 centímetros. Si yo tengo mucho texto... ¿Sí? ¿Sí? Voy a hacer algo, por favor. Ahí. Yo tengo mucho texto. ¿Sí? Voy a hacer que... Así. Eso es. Al lado derecho, también debo tener 2.5. ¿Sí? 2.5. Yo por acá también los puedo hacer. ¿Sí? Entonces, así, yo voy a poder tener, como dice aquí, máximo 40 letras por línea. ¿Sí? Ya les voy a explicar por qué eso. ¿Listo? Entonces, yo tengo que hacer que todos mis diálogos, pues, queden así. Miren, de este diálogo, sale una descripción. Este no iría. Esta es descripción. O sea, que va como este. Luego, de lo que es texto, todo esto debe tener 2.5. 2.5. Y también 2.5 al otro lado. ¿Sí? Lo mismo, miren. Aquí hay parte del diálogo. 2.5. Y así sucesivamente. Está como más grande. No sé por qué. 2.5. Todos los diálogos deben ir así. Ustedes van a ponerle diálogos. Y va a tener diálogos. Todo, 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 todo debe tener 2.5. Pues, aquí, 5 en realidad. Estoy sumando 2.5 a los que ya tenía. ¿Listo? Miren, ahí ya como va quedando el guión. Otra reglita, sigamos. Entre elementos, encabezados de cadena, párrafos de descripción de la acción y párrafos de diálogo, se deja una línea en blanco. Miren, o sea, esto no puede ir así. No podría ir. Siempre, este es el encabezado, por lo tanto, yo dejo un espacio en blanco. Esta es la descripción y yo dejo un espacio en blanco. Obviamente, ahí se me descuadró. ¿Sí? Termino aquí un diálogo y dejo un espacio en blanco. Y siempre debe haber un espacio. ¿Sí? Se estima que un guión correctamente formateado y redactado, cada página, aquí es donde yo les decía, cada página, equivale aproximadamente a un minuto de imagen. Por eso, ah, bueno, aquí me faltó algo muy importante. Yo no sé por qué no lo leí. Ah, sí lo leí, sino que me lo salté. El internet me ha dado sencillo. Y la tipografía es una curry, una new curry. ¿Sí? Eso no hay que bajarla, no. Esas las tiene constantemente cualquier computador. Entonces, ¿cómo es esa curry? Es como si fuera una máquina de escribir. ¿Sí? Mírenla ahí. Existe curry new y existe curry normal. ¿Sí? Yo uso curry new. ¿Sí? Que es como una máquina de escribir. Esta paginita, que es esta paginita, miren ahí, equivale aproximadamente a un minuto de grabación. ¿Sí? Entonces, así es como ustedes deben escribir el guión. Entonces, si ustedes ven estas dos páginas, obviamente, tamaño carta, muy importante eso, tamaño carta. Si ustedes ven estas dos páginas de guión, ¿cuánto duran estas dos escenas? Tres escenas. ¿Cuánto durarían? ¿Cuánto creen que dura? Probé una página, no dura un minuto. Una página. Y tengo dos páginas, ¿sabes? ¿Cuánto me va a durar? Dos minutos. Dos minutos, exactamente. ¿Sí? Muchos, el cortometraje de animación que vimos la semana pasada tenía un guión, eso duraba 12 minutos y tenía un guión aproximadamente de 10 páginas. Entonces, estamos siendo muy correctos con las cosas, ¿sabes? O sea, es lo que realmente se hace. Entonces, esto es lo que les quería mostrar hoy. Hoy ya empiezan a escribir, a organizar. Bueno, profe, yo escribí, yo entrevisté a un grafitero. El grafitero me dijo que lo que más le gusta es rayar paredes naranjadas. Entonces, yo he estado pensando en que voy a empezar a grabar la parte baja. Entonces, calle de cera, no sé, día, Raúl camina al lado de la cera, del muro que quisiera intervenir. Raúl se para y mira su lienzo, le puedo llamar, o su pared. Entonces, Raúl descarga su mochila y empieza a sacar cada uno de sus tarros de aerosol, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Y me voy basando en que en eso que me inventé, que es ese cuento o esa narración de 100 palabras, recuerde que no es necesario que... Y colorín, colorado, estos cuentos, no, no es necesario. Uno puede dejar como Raúl terminó de pintar y regresó a su vida normal. Eso sí es un final, pero diablo, si entonces ya, o no va a pintar más, o sea, dejar un poco esa incógnita que va a pasar. Muy importante. Muchas veces uno no resuelve de su totalidad los problemas en una grabación. Uno no resuelve todo de una vez, ¿sí? Entonces, es muy bueno que ustedes vayan. Entonces, vamos a empezar a escribir este guión, ¿sí? Esto es lo que les quería mostrar, ¿sí? Ahí les dejé la, los parámetros, vamos a escribir, le vamos a dedicar tiempo porque tenemos tiempo todavía. Y las próximas clases, yo ya me voy a reunir es por grupos. Yo les voy a dar un horario antes de que empezamos. Yo les digo, hey, el grupo de grafiteros nos reunimos a tal hora. Solamente, entonces ellos se conectan y me dicen, profe, esta es la entrevista. Que sé que algunos, por ahí vi que ya me montaron entrevistas, las voy a empezar a ver hoy. Ya me montaron entrevistas, entonces yo miro la entrevista, voy a mirar la narración y voy a empezar a ver ese guión. Chicos, necesito un guión. Yo sé que me dan, profe, usted está loco, ¿qué? Necesito un guión de 20 páginas. Estamos pensando en una grabación de cuántos minutos? 20. De 20. Estamos pensando en una grabación de 20. Por lo tanto, estamos haciendo un cortometraje, ¿sí? Sea cortometraje, sea documental corto o sea una animación corta. O sea, estamos hablando de short film, ¿sí? De una animación o un cortometraje, ¿sí? No estamos hablando de un largometraje que estaría por encima de una hora y 15, una hora y 20. ¿Listo? Vamos a hacer un guión de 20 minutos donde van a contar esa historia, donde se van a imaginar, hey, ¿por qué no grabamos en tal parte? ¿Por qué no grabamos? ¿Sí? Obviamente, no les voy a pedir que se hagan 20 páginas de aquí a la otra semana. A eso le vamos a dedicar mucho tiempo. Pero si quiero ver las cinco primeras páginas la próxima semana. De yo quiero grabar así, o sea, así. Voy en el audio, va a aparecer esto. Quisiera que dieran esto. O sea, empiecen a inventarse. O sea, ¿cómo sería la película, ese cortometraje? ¿Cómo les gustaría? Obviamente, van a escribir en este formato, ¿sí? En ese formato de 25. Yo aquí tengo también, pues, que al principio lo pueden hacer. ¿Quiénes son los personajes? ¿Quiénes participan? Personajes. Rubén es el estudiante. Guillermo es el. Y así. Si yo tengo que poner una voz en off, ¿sí? Digo quién es la voz en off. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice comisario chica. Es la voz en off, o sea, la que se escucha en el fondo. Yo puedo poner aquí como narrador. Hay un narrador como lo hace el cortometraje que acabamos de ver. O sea, el man es el protagonista, pero el man lo muestra en un ratico en entrevista y luego se escucha en el fondo. Que eso es una voz en off. ¿Listo? Entonces, esta es la tarea, chicos. Esta es la tarea que nos va a definir en especial todo el trabajo final. O sea, si no tenemos esto, de aquí en adelante no podemos avanzar. No podemos grabar, no podemos seguir. Esto es lo que necesitamos y por eso le vamos a dedicar tiempo. Entonces, a partir de esa narración que ustedes inventaron, que deberían ya tener lista, una narración de 100 palabras, donde cuentan una historia a partir de la investigación. ¿A partir de qué? Del tema, que es en los grafiteros, ¿sí? De la tesis, ¿sí? De una pequeña idea y que esa idea, junto a la entrevista, ya me da una historia. Me empieza a decir, ¿cómo se llama el entrevistado de los grafiteros? ¿Cómo se llama? Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo. ¿Y el man no tiene sobrenombre? ¿Muchas veces los grafiteros tienen un nombre artístico? No, Pablo, Pablo. Pablo, ¿cómo que no? Sí tiene. Sí, sí, Pablo. Sí, sí, pero él tiene varios sobrenomes. Importante que los nombren como, claro, el man. Si se hace llamar sensei, yo estoy intentando llamarme Mr. Gepetto. Entonces, yo cuando sé, o sea, cuando a mí me vayan a entrevistar como artista, a mí que me nombren como Mr. Gepetto, no como Andrés Montoya o el profesor Andrés, no, eso me parece muy aburrido, ¿sí? Entonces, si este man tiene un nombre, pues tiene un sobrenombre, entonces, sensei camina a través de la ciudad, en el barrio de Guayabal. Camina al lado de la pared naranja, donde quisiera rayar. Entonces, uno ya sabe, ay, sí, yo lo voy a poner a caminar de un lado al otro. Y así como medio visajoso, como, ay, aquí es donde voy a grabar. Y con su mochile, exacto, ¿sí? Empiecen a definir todas esas cosas, ¿sí? Si hay una voz en off, entonces ustedes ponen aquí narrador. Y dicen todo lo, y van a escribir todo lo que creen que van a decir. Obviamente, en el camino va a tener muchos cambios. Pero vamos a ir, puede ir haciendo como todas estas cositas. ¿Listo? Chicos, 20 páginas. Vamos a hacer un súper cortometraje. Vamos a ir organizándolo, ¿sí? Yo la próxima semana, antes de que empiece la clase, le digo, hey, me encuentro con tal grupo a tal hora, tal grupo a tal hora, tal grupo a tal hora. Allá vienen cosas personalizadas, asesorías personalizadas, donde les corrijo los elementos. Nos demoraremos entre 15 y 20 minutos por equipo. Por eso necesito que lleguen con material para revisar, con dudas, porque, profe, yo escribí esto, pero no estoy seguro, me ayuda. Claro, de una, esa es la idea, ¿sí? Lleguen con cosas para poder corregir, ¿sí? No lleguen con, profe, es que para que me califique. Hey, muchachos, la verdad, se trata de hacer un cortometraje. No se trata de ganar una materia y nada más, ¿sí? Si no de hacer algo bacán, o sea, la idea es que esto lo enviemos. Hay muchas convocatorias y quiero que enviemos algo a una convocatoria de estos videos a ver qué nos ganamos. Entonces, el punto es, oyémosla, ¿sí? Miren cómo cuentan de bacano eso, la entrevista, lo que les pasó y eso hace parte de... Entonces, muy bacano eso, ¿listo? Chicos, ¿dudas? Ninguna, quedó claro. Vamos a tener 20 páginas para entre 8 días. O está difícil, o qué, cuente. No, papá, entre 8 días no creo. Pero sí 5 páginitas, ¿cierto? Intentar 5 páginas. Sí, sí, profe. La gracia es hacer mínimo 5, máximo 10, ¿no? Sí, 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 vayan haciendo poco a poco y las vamos corrigiendo, ¿sí? ¿Creen que es muy difícil convertir esa narración y esa entrevista en un cortometraje? ¿Lo ven muy teso o qué? Profesor, yo diría que todos están, como ustedes lo dicen, en la imaginación. Y ahí es que pones de acuerdo en el equipo. Exacto, ahí imagina. O sea, pongan a caminar al man, pongan a rayarlo en un papel, pongan a hacer un montón de cosas. O sea, no le resuelvan la vida o, pues, lo que van a grabar en una página. Sino complíquenle un poquito la vida. Como, por ejemplo, el grafitero caminó y pasó la policía. Eso ya miraremos cómo pasa la policía por ahí para grabarla. Pero complíquenle un poco la vida, ¿sí? Para que esas 20 páginas, pues, se vuelvan bacanas, ¿sí? Miren que este man no solo mostró cómo se hizo a mi hijo, sino que al man se le complicó la vida porque al final, ¿se acuerdan? Que al man se le cayó la cámara y el pulpo se asustó y se abrió el parche. Entonces, el man se le muestra cómo se le complica la vida, ¿sí? Pero también muestra cómo se le arregla la vida. Entonces, ese es el punto. Complíquenle, como dice el compañero, imagínensela. O sea, resuelvan y jodanle la vida a ese personaje, ¿sí? Y que pase por cosas desde lo más banal hasta lo más, fue pucha, se embaló, se lo llevaron al calabozo. Lo más banal es que se le acabó la pintura y se le tocó parar. Pero que le pase de todo, de todo, ¿sí? Tienen 20 páginas para que eso se resuelva, ¿sí? Miren, pues es muy cliché, pero creo que todos han visto las películas de El Señor de los Anillos. ¿Todos se las han visto? Pues, ¿algunas las han visto o las recuerdan? Yo no las he visto. Yo no las he visto, pero no recuerdo. No, la tienen que pillar. Pero al man le joden la vida para llevar un pinche anillo a un volcán. O sea, pero al man le joden la vida, al man le pasa de todo. Al man le roban la joya. Al man se quiere volver malo con la joya. El man termina en una guerra. Al man lo secuestra. No, al man le pasa de todo. Y eso hizo que todo eso que le pasara durara tres películas. Y películas de dos horas, no de hora, hora y veinte. Son seis horas que le jodieron la vida a este man para poder llevarlo hasta allá. Y muchas veces lo resuelven muy fácil. O sea, el resolverlo dura cuarenta minutos. Entonces, después de seis horas, al man tira la joya al volcán. Y el man sale porque el volcán estalla. Y luego lo recogen unas águilas gigantes. Después de seis horas solamente, pues, ¿por qué no cogieron las águilas antes? Y los llevaron cargaditos hasta el volcán y tiraron el... No, no era más fácil. Pero... Profe... Así como la película de la Liga de la Justicia. Que eso lo estábamos hablando con el profesor Juan. Que fue un cambio de director. Y quedó de cuatro... Exacto. Sí, o sea, empieza a cambiar las cosas. O sea, jodanle la vida un poquito a su personaje. O sea, inventen y sean imaginativos. Fue pucha. Sóyensela muy bacán y verá. Que obviamente yo les voy a ayudar. Yo les voy a ayudar tanto con la parte de narrar las cosas. Como en la parte técnica de escribir las cosas. Y obviamente a grabar, a mejorar todos los audios y demás. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta hay? ¿Qué importante que tengan la narración? Porque la narración es ese principio de lo que ustedes quieren crear. Y la entrevista es ese principio de... O sea, es ese soporte investigativo que tienen para seguir narrando. ¿Sí? Porque no es muy bueno empezar a hablar de un árbol. Yo aquí tengo un árbol al frente. Y que yo no investigue ese árbol. ¿Qué tipo de árbol es? Que tiene como hojitas verdes, manchaditas. Y yo decir que es un árbol cologial. Algo es inventarme sin tener claridad de la investigación. Entonces, cuando yo tengo una investigación, ya me puedo inventar cosas. ¿Sí? Les voy a recordar, y quiero que la vean. Tareita para ver. Hace rato no les ponía tarea para ver. No sé si la han visto, pero esto me parece muy bacana. Porque se trata de un cuento que ya sabemos, pero obviamente tuvieron que leer, encontrar. El cuento no ha sido modificado, sino que mucha gente ha escrito el cuento, lo ha ilustrado de muchas maneras. No sé si lo han visto. Se llama la chica de la capa roja. ¿Sí? Que está basada en caperucita roja. Pero entonces juntan eso con un tema del lobo, de un tema también religioso, ¿sí? Se la recomiendo mucho. Me gustaría que la vieran. La principal de la pila es Amanda Seyfre, que vive en la aldea, que está cerca de la boya. Pero me gustaría que la vieran porque hay una investigación diferente. No solo del cuento, sino de dónde viene, de un montón. De pronto, por ejemplo, ahí hay un tema más de brujas. Entonces, de pronto, investigaron acerca de hechiceros. Aunque son cosas muy fantasiosas, hay investigación para eso. Entonces, es importante, importante que fíjense en esta película para que vean cómo se puede transformar a partir de un cuento tan sencillo como la caperucita roja a una cosa como esta. ¿Listo? Ahí les dejo tarea dos de visualizar, de mirar. Chicos, preguntas, dudas, recuerden siempre pregúntenme porque hay mucho, hay mucho que hacer. Y, pues, no vale la pena que ustedes hagan sin saber y terminen perdiendo el tiempo, ¿sí? Ahí les dejo el link de la asistencia por acá. Dudas, muchachos. De los que me deben todavía material, todavía me deben tema, tesis, idea, me deben las preguntas, me deben la entrevista. Ya adelantaron, no han hecho nada. O sea, cuéntenme esas cosas. Nadie, Keiner. Usted ya habló con su equipo. No, perfecto. Pues, sí he hablado ciertas cositas, pero no exactamente algo como llegar a algo. Pues, todavía no he hablado muy bien con el equipo. Bueno, y cuando piensas sentarse a hablar, pues, ya pasó una semana después de lo que conversamos y creería que ya deberías tener como cosas concretas con tu equipo. Señor, lo que pasa es que, pues, uno va con ellos y a veces no contestan, a veces paran muy ocupados. Llámelo todos los días, parceros. Llámelo todos los días. Es importante porque el perjudicado es usted y su equipo, pues, los dos. Miguel, hermano, ¿cómo vas? Hola, profe. Pues, ¿qué? Ya, ¿cómo vas la animación? No, 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 es planificador urbano. ¿Es qué, es qué? Planificador urbano. Ah, verdad, lo del urbano, verdad. ¿Cómo va esa investigación? ¿A quién entrevistas? Ah, pero yo me puse hoy por los fundadores del urbano, por la antropología. Ah, yo creo que ahí, Miguel, podemos hacer una animación bien bacana, muy sencilla, la planteamos muy sencilla. ¿Cómo? Pues, sí me interesa, porque no tengo material de trabajo. Pues, sí me voy a entender. Pero mira, ¿viste lo que te muestré en Instagram? ¿Cómo podemos hacer una animación? ¿Cómo, Miguel? ¿Cómo, Miguel? Celular. No, hágale, verá que con animación podemos hacer eso que estás haciendo, porque el urbano da muchos elementos grafiteros, elementos de mucha gráfica, que te van a ayudar mucho a hacer una animación, porque a vos te interesa mucho la animación. Sí. Ah, bueno, entonces, bacano que hagamos eso. Entonces, ojalá tengas para la próxima semana, que te voy a llamar para que miremos la entrevista, la narración y todas esas cosas. ¿Listo? Bueno, entonces, hago la entrevista y la narración, y después cobramos para una animación. Sí, o sea, desde ahí tienes que tener el primer trabajo, que era el tema, la tesis y la idea. Sí, claro. Ese ya, ¿cierto? Ya, listo, sí. Listo. Ahí la entrevista, que eran todas las preguntas, y grabar la entrevista, obviamente. Sí, sí. Y la narración de las 100 palabras. Y ya con eso, imagínate que te gustaría hablar, o sea, hacerte así sea dos páginas de guión, y eso yo te ayudo a transformarlo a una animación. Ah, bueno, sí. Sí me gusta mucho. Eso, papá. Vale, pues mío, qué bacano. Bueno, chicos, ¿alguien tiene dudas? Keiner, muy importante que hable con su equipo. Sara, ¿cómo va con ese...? Pues esa historia es muy bonita, pero difícil de hacer. ¿Cómo van? ¿O han transformado la historia? ¿Qué piensas? Profe, sino que, pues, en una clase con Juan Fernando, nos estaba, pues, hablamos un poquito de cómo íbamos, pues, con el proyecto, qué temas estábamos, pues, como trabajando, y eso, ¿cierto? Y, pues, él nos dijo que nos veía un poquito enredados con el tema, pues, del consumismo y el medio ambiente, y nos, pues, dio una idea que, pues, nos interesó, que era, por ejemplo, abarcar el tema de, pues, yo creo que dice, pues, abarcar el tema del consumismo y la alimentación. Y nos dio una idea de, por ejemplo, hacer, pues, mostrar cómo una persona, pues, que se alimenta bien y una persona que se alimenta mal, y cómo les influye esto en su futuro. Ok, yo pienso que ahí, a mí no me choca la idea, me gusta, pero quiero que haya un poquito más de imaginación. ¿Qué tal si tú entiendes el término vidas paralelas? ¿O no lo entiendes? Más o menos. Bueno, ¿qué pasaría si, o sea, ahí vamos, o sea, me gusta la idea, o sea, todas las ideas son buenas, pero no quiero que te salgas de lo que tú querías, ¿sí? O sea, del tema del consumismo y, bueno, y reciclaje, pero también el tema del consumismo tiene que ir con el alimentación. Pero yo no pensaría como en sí en alimentación, simplemente el consumismo, podríamos llamarlo el consumismo chatarra y el consumismo sano, una cosa así. Y vidas paralelas que, por ejemplo, Sara es la que se alimenta súper bien, pues, el tema va a estar más sano, y yo soy el gordito que como chatarra. O sea, pero ella y yo somos muy amigos, trabajamos en el mismo lugar, pero cuando nos separamos nuestras vidas son caóticas o son muy buenas o son, si me hago entender, Sara, y eso son vidas paralelas. O sea, esta gente se encuentra, se ven súper bien, súper amigos, son alegres, pero cuando están en sus vidas privadas, ahí sí se resuelven de otra manera. Entonces, la idea que te dio el profe es buena, pero quítale la palabra alimentación, simplemente pensar en consumismo. Hay alguien que es consumista, pues, puedes decir, hay alguien que se alimenta bien, consume elementos muy orgánicos o muy fitness, pero tú sabes que eso es costoso. Y hay otra persona que se alimenta mal, compra lo más barato de este mundo, pues, las sobras de la placita de flores o de la mayorista. Y pues, sí, sí me entiendo, o sea, y es una vida caótica. O, no sé, no, no te voy a decir el o, porque te voy a enredar la vida. O sea, seguí, seguí con la idea de consumismo. No te salgas de defender tu idea, que era lo que vos más querías. Ya como queramos afrontarla, está la señora que trabaja en una empresa de fitness, pero tiene una vida caótica, o dos personas que son súper amigas, siempre rombean, trabajan, pero cuando se separa el otro, man, traga de una manera asquerosa y vive mal, y el otro se citó fina, fascinante, etc. O sea, mostrara esas dos vidas paralelas a partir del consumismo. Ok, sí, y nosotros, pues, la entrevista ya la hicimos. ¿A quién se la hicieron? Ya la hicimos a nuestro profe de educación física. Ah, súper, ey, qué buena idea, súper, porque es que él también puede ser un narrador, un narrador de qué clase de personas quiere él. Ahí está muy bueno, porque con la entrevista pueden encontrar elementos de un profesor que quisiera al enseñar en el colegio y que está afectando el consumismo, ¿sí? Una cosa, pues, lo más extraña acabo de decir, vos vas a decir, el profe está loco, pero es eso, o sea, imagínate, o sea, juntaste alimentación, consumismo y educación. Eso es una locura y tenés mucho de qué hablar. Entre más enredado hables, la gente se va a interesar más, te lo juro. En serio, eso va a ser muy loco. Yo sé que estás un poquito como asustada, ¿cierto? Pues sí. No, relax, relax, pero es una muy buena idea de la persona que se alimenta bien y la otra que se alimenta nada, pero pensando en vidas paralelas, ¿listo? Listo, bro. Listo. ¿Quién más quiere hablar? Los grafiteros, pues, ¿cómo les fue con la entrevista? ¿El man que les dijo así que ustedes dijeron? Ay, en serio. Profe, nos fue muy bien, sí. De hecho, entrevistamos a un familiar mío que él estudió eso. Ah, ok. Se dedicó como a la parte del grafite, a la parte gráfica. Súper. El man es que artista clásico. Hizo un curso de grafite y también, como así, cosas urbanas, rap, todo eso. Ah, súper. Entonces, ahí van a poder juntar, muy importante, si al man le gusta el rap, significa que vamos a tener canciones de fondo de rap. Vayan buscando. Y el cielo, vamos a poner. Profe, sí. De hecho, vamos a colocar canciones de él. Ah, el man es raperito. Ah, qué bacano. Ojo, que hay que pedirle permiso y decirle, te vamos a nombrar ahí, como, hey, música, por parte de Juan Pablo. Ah, el feliz. Sí, claro. Porque más le va a sonar. Él nos dio la idea. Claro. Entonces, es muy importante porque, miren que, si ustedes se dan cuenta, ¿se acuerdan cuando me dijeron, no, es que vamos a hablar del grafitero, que ojalá no fuera que lo vean como no delincuente? Entonces, luego les mostré el documental y se dieron cuenta que al man le gustaba ser delincuente, ser perseguido. Y miren acá, se juntó el graffiti con los rap y empiezan a tener elementos para sollársela más. Ay, qué bacano, parceros. Ay, muy, muy bacano lo que están encontrando. Qué bueno. Bueno, ¿quién me quiere hablar más? No sé ahí, no sé quién me falta. Yo sé que los grupos son pocos. Bueno, chicos, no, hey, ojalá, ojalá podamos grabar una cosa bien bacana y que se la soche. Yo sé que les va a gustar más cuando empecemos a hacer grabaciones y a organizar en programas de edición de video y de sonido. Se la van a soñar más. Muy importante, vayan encontrándole un nombre a ese cortometraje. El nombre no tiene que aludir simplemente al tema, ¿sí? Como el grafitero o el sensei grafitero. No. ¿Sí? Miren, miren qué vimos. Hemos visto en la animación que se llama, si me pasa algo, los amo. Y habla de un tiroteo en un colegio, ¿sí? Miren la que les acabo de poner, que es la chica de la capa de rojo, que es caperucita roja. A partir de ahí encontraron un elemento para llamarla, ¿sí? Miren la del pulpo, que no se llama un amigo, mi amigo el pulpo, sino se llama profesor pulpo o el profesor pulpo, ¿sí? Porque empezó a enseñarle cosas, cosas así, o sea, pónganle en un nombre que realmente llame la atención. ¿Qué les aconsejo? No es que sea una obligación, o sea, no es la tarea todavía. Pero empiecen, ay, se me ocurrió este nombre. Y anótenlo. Y a lo último vamos a terminar con 20 nombres, que luego vamos a mirar y llamémoslo así, o combinemos esta con esa. Empiecen a buscarle nombre a este cortometraje. ¿Listo? No, muchachos, ahora sí, los dejo. Dígame, dígame. Pero, última cosita, última cosita. Sí, sí, no hay problema. Nosotros le mandamos, pues, ya le subimos como la entrevista al Drive. Sí, eso vi. Pero nosotros no la hemos terminado. Bueno, entonces la queríamos mandar para que usted viera, pues, el avance que hemos sonido. Ah, ok. Entonces ya no llovió. No, no, no. Y tampoco está, pues, el orden específico del guión, porque al estar lloviendo no podemos estar en las partes que queríamos. Entonces tuvimos que improvisar algunas tomas y eso. Listo, señor. Bueno, por ahí cuatro preguntas de las diez y otras tomitas así, como saludándonos a nosotros, de todo. Listo, Juanjo. Pero era también para decirle que el video al subirlo al Drive siempre está como un poquito pesadito, entonces... Ah, bueno, cuando... Se demora. Se demora, sí. Si lo ven embalado, pues, subir el video al Drive. Lo que hacen es, abran un canal de YouTube. Es muy fácil, con el mismo correo de Gmail se abre. Abran un canal de YouTube y suben ahí el video. Y simplemente me mandan un documento con el link del video. Eso es lo que yo hago, pues, a mí me queda mucho más fácil así. ¿Listo? Ah, listo. Listo, muchachos. Muchas gracias. Nos vemos la otra semana. Chao, chao. Les pasé la asistencia, ¿cierto? Les pasé asistencia. Sí. Bueno, sí. Ojo que los que faltan por llenar asistencia faltan todavía. Chao. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. A ver, Santi.